Voy a pegarme. ¿Dónde están? Si ganamos este lado tenemos todo esto para jugar. Claro, esto es un equipo de Pussy. La de Randy tiene un chaleco azul adentro. Siento que tenemos buen chance. Le di durísimo, le metí como 60 o 50. La de Randy nos pudiera... Si la de Randy nos pudiera ultiar para allá. Ya mismo nos puchan de atrás. Tienen derecha por los Pills. Yo voy de camino. Tumbe uno, tumbe uno. Se cayó otro. Te lo dio la ultima. Voy a mirar para atrás. Otro equipo aquí. No vienen puchando todavía. Ok, voy a la ultiar bala. No tengo un carajo. Vienen puchando. Se me acercó uno. Derecha puchó una. Cerca, cerca, cerca. Mate uno, mate uno. Voy para allá. Estonia este. No, matelo, maté. Buenísima, buenísima. Tengo que curarme. No tengo vida. Están viendo ya. Izquierda equipo. Izquierda. Hay que pique a izquierda. Me estoy curando, me estoy curando. Estoy agrupándome con ustedes. La tumbé, la tumbé, la tumbé. Pide camino. Arriba. Arriba hay una. En techo, en techo. La clave es feo. La maté, la maté. Están piqueando. De atrás. Y esos son los que revivieron 100%. Te ayudo ahora. Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno. Tire migui. Y yo estoy puchando. Me van a tumbar. Me estoy metiendo una batería. Me voy a estonear. Voy a estonear esa. No los estonear, no los estonear. Ah, nos están dando de atrás. Vira para atrás, vira para atrás. Vira para allá, vira para allá. Si puede. Otro equipo de atrás. No puedo, cabrón. Cabrón. Este gringo, vente, 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 vente. Qué leche, dios mío. Uff. Van a piquear por este lado, yo creo. Sí, sí, sí. Dame un break. Ya, ya, ya. ¿Eso es otro equipo nuevo? No sé. Yo creo que es el mismo, el Acondi. ¿Salió? ¿Salió piquea? Yo estoy, yo estoy en el lado opuesto de ella. Rompí feo al octane. 111, 111 al octane. Conmigo, conmigo. 80 acá. Tumbe, tumbe. Volaron, volaron hacia staging. Se va a joder Randy si no sale de ahí. Cabrón, qué hace él ahí. Otro globo, otro globo. Estos, estos no llegan, oíste. Este globo no llega. Hay que estar pendiente. Este globo, yo creo que nos pasa por encima. Nos va a pasar así. Están peleando los de landslide. Nos pasaron, nos pasaron. Vienen, vienen. Me tengo que curar, oíste. Dale. Me tengo que curar. Tienes los dos. Uno a la derecha y uno encima de ti. Voy a puchar este. La dejé viola, viola. Qué tumbao, madre. ¿Quién te tumbó? De lejos. De lejos. Ok, ok. Están tirándose ahí, yo no sé. Sí, sí. Están tirándose. Les tiré taladro arriba. Pues no estoy quemando a nadie. Están aquí. Me viene... Casi tumbó a la loba. Roto el rev aquí. Fallé muchísimo. Sí. Sí. Ese equipo están todos rotos. Coño, fallé mucho tiro ahí. Pude haber... El Randy se trepó, mira. Sí, le di duro a la lifeline. Estoy quemando. Puede que tú... Voy a subir, oíste. Voy a subir. Ganamos, ganamos. Buena, buena. Podemos cogerle high ground con globo. Ah no, bueno. Nos va a explotar la rampart. Vámonos por la izquierda, sí. ¿Podremos usarlo? Ah, la rampart no. Voy para allá contigo. Uh, me snipearon en el aire. ¿Hay gente aquí? Me estoy curando. Le... Le viramos la tortilla ahora. Ok, tengo taladro para él. Te tengo taladro. Lo estoy quemando. Te tengo más por frente. Te jodió. Yo, cabrón. No lo pude tumbar. Voy a puchar eso. Le tiré bola por la izquierda. Me toné a uno. Estoy quemando a dos. Me tumbé a uno. No, yo estoy muerto. Me tuve que curar. Estoy quemando todavía gente allí. Tú me, tú me, tú me. Yo me curo y voy. Sí, me curo y voy. Acá arribita. Te doy yo, te doy yo. Estaba a trepar la pendeja. Ahí. Estaba confusio yo ahí. Confusio. Esa tipa me pudo haber matado ahí en el open. Un equipo nada más, marica. Ay, bendito. Un equipo de pusi porque no pucharon para acá. Voy. Estamos fuera, estamos fuera. No voy a tener ulti para esta pelea. ¿Dónde los ves? Detrás del paquete. Detrás del paquete. Matear del paquete, matear del paquete. Hay uno aquí. Rota, rota, rota. Le estoy dando durísimo a esa. Treinta y seis flesh le di. Rojo. Está aquí, está aquí. Escucho uno en mi izquierda. Ah, es uno. El clon se acaba de dividir aquí. Le di flesh, le di flesh a ese. Ya lo me perdí ahí al final con mirage. ¿Y los de arriba? ¿Dónde están jugando? La Randy se está poniendo a... Lo vi, lo vi. Eso es... Lo voy a quemar, lo voy a quemar. Estoy quemándolo. Retiré estrella para allá también. Ahora están aquí. Buena, 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 buena. Cinco segundos y mi taladro. Buena, ahí va el último. Ahí va el último. Va el taladro para allá. Los estoy quemando, los estoy quemando. Está buen shot, está corriendo en el open. Acá. Está acá ahora. Dame un break, que tengo esta... No, no tengo... Ah, lo usé para... Tengo una... Tengo una frag. La tiré, la tiré, la tiré. Buena frag. Le di duro, le di durísimo la tumba. Esta todavía está aquí en la izquierda. La Randy se fue a pucharle y se murió. La maté a la de izquierda. Fui para arriba contigo. Tiene vida esto. Va la bola para allá. No sé dónde está. Le di un poquito. Buena. GG. Ya le fallé todos los burst ahí con la... Brawler.